Solo robo a Dios que pueda olvidarte y desearte que seas feliz Aunque el separarme de ti sea el final de este cuento Siento un vacío en mi vida porque yo no volveré a verte Te pienso todos los días sin poder detenerte Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Tu recuerdo siempre está en mi mente Cuando escucho una canción de amor, cuando veo una flor Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Me llenas de encanto a mi vida Pero también de dolor por dentro Porque sé que a tu corazón no pertenezco Motívate, motívate, motívate No ríe, motívate, 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 motívate Siento un vacío en mi vida porque yo no volveré a verte Te pienso todos los días sin poder detenerte Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Me llenas de encanto a mi vida Pero también de dolor por dentro Pero también de dolor por dentro Porque sé que a tu corazón no pertenezco Y también de dolor por dentro Y también porque sé que te irás a otra parte Quisiera olvidarte pero no puedo Solo ruego a Dios que me deje hacerlo Aunque separarme de ti Aunque separarme de ti Y aún más de este cuento He tratado de mil formas Y no puedo dominar tus ansias De tenerte junto a mi para siempre Tu recuerdo está en mi mente Y se va Y se va Los billetes y señores